Con la entrada en vigencia de la nueva ley de inscripción automática y voto voluntario, los chilenos y chilenas pueden ejercer su derecho a voto sin hacer ningún trámite de inscripción en los registros electorales. Sepa cómo funciona la nueva ley que aprobó el Congreso Nacional y que fue promulgada por el presidente Sebastián Piñera el 23 de enero de este año. ¿Qué debo hacer para votar por primera vez? Con la nueva ley ya no será necesario dirigirse a una oficina del servicio electoral para inscribirse y votar. En el registro electoral quedarán automáticamente inscritas todas las personas chilenas y extranjeras que cumplan con los siguientes requisitos. Tener más de 18 años de edad, no tener condenas a pena aflictiva y residirá en Chile por más de cinco años en caso de ser extranjero. Una vez publicada la ley, el servicio electoral llevará a cabo la inscripción automática de todos los mayores de edad. ¿Dónde hay que votar? Quienes ya están inscritos en los registros electorales mantendrán sus lugares de votación, mientras que los nuevos votantes serán asignados a una mesa asociada a su último domicilio declarado ante el registro civil o extranjería. Los electores recibirán una carta certificada con información sobre su lugar de votación, suspensión o inhabilidad para votar, lo que podrán revisar en forma permanente en el sitio web del servicio electoral. Si cambié de domicilio, ¿qué debo hacer? En caso que el votante tenga un nuevo domicilio y desee cambiar su lugar de votación, deberá informar personalmente en su respectiva junta inscriptora su nueva residencia. ¿Qué debo presentar el día de las elecciones? Los electores podrán votar con su cédula de identidad o con el pasaporte y, después de sufragar, solo deberán firmar el padrón electoral, eliminándose el procedimiento de marcar con tinta el dedo pulgar. ¿Necesito excusarme si no puedo ir a votar? No será necesario excusarse por no votar y tampoco habrá sanciones por no hacerlo. El acto de votar será totalmente voluntario. ¿Qué obligaciones tengo si soy elegido vocal o presidente de mesa? La función de vocal de mesa sigue siendo obligatoria para quienes resulten designados. Los vocales de mesa deberán cumplir esta labor durante cuatro años, recibiendo una remuneración de dos tercios de unidad de fomento por cada jornada eleccionaria.